Sin embargo, vamos a partir con quien es para muchos, e incluyo a este equipo, la más guapa de nuestro Congreso. Diputada de la UDI, me asiente mi querido amigo en la cámara. Diputada de la UDI, queremos hablar también sobre sus comienzos en televisión y por supuesto su visión política y este nuevo rol de vocera social en la campaña de Pablo Longueira. Partimos con Andrea Molina. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida, por favor. Adelante a nuestro estudio. Estupenda, Andrea Molina. Espectacular. ¿Cómo lo haces para mantenerte tan bien con un horario político exigente, donde me dices duermo cuatro horas, que es claramente lo no recomendable? ¿Cómo se hace? Trabajando. ¿Trabajando ahí nomás o trabajando el cuerpo? No, no hay tiempo. No hay tiempo. No corre mucho, trato de... Soy muy inquieta, interactiva. Me gusta hacer muchas cosas y ando corriendo, subiendo escaleras. Yo creo que... Eso ayuda también. Sí, mucho. Oye, partamos desde los comienzos, como se dice. Quiero comenzar hablando contigo sobre la televisión. ¿La echas de menos o la ves como una etapa absolutamente pasada, borrada? No, la televisión es interesante, es mágica. El saber que hay millones de personas al otro lado de la cámara que te están mirando y que puedes influir, que puedes llegar con un mensaje positivo, que pueden ayudarte, que son parte de un país en diferentes lugares, es maravilloso. O sea, la televisión tiene un poder increíble y es muy bonita, sobre todo cuando la usamos bien. Oye, recién en maquillaje, Andrea me decía, yo comencé acá en la red. Tenemos esas imágenes. Es verdad. Ya tenemos esas imágenes, las estamos viendo precisamente. ¿Vos? ¿Y allá en su casa discuten también? Sí, me cayó. Y Mónica votó dos. Vamos bien. Director, usted me dice con qué final vamos a pagar al chinchín. ¿Quién se va a atrever aquí a hacer la bromita de estudiante de que estábamos hablando, eh? La pregunta concreta es, ¿quién lo hizo por menos plata? Vota Carlos, vota Mónica. ¿Y el monto? El monto es... Treinta mil pesos. Treinta mil pesos. Vota Carlos, vota Mónica. ¿Quién lo hizo por menos plata? Treinta mil pesos, vota Mónica. Está ahí mucho más rica ahora que en esa época donde ya estaba suavemente. Disculpa, pero con respeto lo digo porque me dicen, no sé, así con una diputada de la República. Pero es que tengo que decirlo así como lo hablamos nomás. Está bien. No, pues. Es que eran otros tiempos, otros look. Ay, uno sabía poco, pocaso. Rencoret fue mi maestro, fue quien me ayudó en televisión. Yo estaba recién entrando en la televisión con la Andreita también, que me trajo. ¿Cuándo, qué año fue esto más o menos? Oh, ya ni me acuerdo, fíjate. No sé, tenía veinte años. Veinte años. Ya. Dos mil ocho por ahí más o menos entonces. Ya, pues. Ya, pues. Sí, dije bueno. ¿Cómo era la televisión de esa época, Andrea? ¿Qué recuerdos tienes hoy en día? Ya sabes, la televisión competitiva, pero... Era entretenida, era sana, era divertida, era creativa. Hacíamos televisión con nada, la verdad que era una apuesta constante, era un desafío constante de salir adelante, de luchar, de... no sé, de que nos fuera bien. Oye, Jorge Rencoret fue el primer animador de matinal, el que estuvo más presente en ese formato. Así es, fue él. Bueno, él ya había hecho prácticamente todo el recorrido en la televisión hasta que llega a la red y yo tuve la fortuna de conocerlo y de... de que él me enseñara muchas cosas que yo no tenía idea, la verdad, que yo venía del mundo del modelaje, de la publicidad y... me tiritaba todo. Imagínate salir al aire al principio, era terrible. Es un momento nerviosa. Sí, sí. ¿Y qué es lo que pasa? Porque yo en un momento veía a esta Andrea Molina que... que se puede definir perfectamente como una showwoman, porque podías bailar, podías actuar, podías animar un programa de televisión, entonces tenías momentos distintos que es difícil encontrar ese tipo de talentos mancomunados. ¿Por qué en algún momento decides dejar la televisión y dedicarte a otra cosa? Porque soy muy inquieta, tengo muchas búsquedas internas, soy una mujer de desafíos, me gusta probarnos a mí misma, sentir que los límites están solo en la mente y que no te estigmaticen. ¿Y cómo empieza a picar el bichito político? ¿En qué momento? No sé, la verdad es que nació así, sin querer. Ponte tú, cuando yo estaba en TVN, me fui a hacer una carrera increíble con muchos maestros, muchos profesores que me ayudaron, me enseñaron a cantar, a bailar, a actuar, a entrevistar, a muchas, millones de cosas interesantísimas y de repente empieza esto de que me empiezan a llamar o después cuando ya entro a ser más importante, más conocida y empiezo a querer hacer programas a lo mejor que fueran de espectáculo pero ponerle el otro lado, el lado humano, que si ibas a conocer el mundo, por ejemplo, de aquellas mujeres que trabajan en shows o en misma Argentina, ¿no es cierto? Vedet, que pudiésemos conocer quién estaba detrás de esa Vedet, no solamente esa mujer que sale con pluma, que salía con poca ropa, sino que qué historia había detrás de ella. Y ahí empieza este bichito y también yo creo que fue gatillado por mi hija porque yo pasé nueve años buscándose en madre y había un tema también ahí, el decir, oye, ¿y cuándo van a ser papá? Y pucha, y bueno, y no tenés hijos, y qué pena, y era un tema y de repente cuando surge este milagro de poder haber quedado embarazada, que el que me descubrió fue Mario Kreuzberger en una gira de la Teletón porque yo lo tenía escondidísimo. ¿Y cómo lo descubrió? Porque él es muy pillo, él es genial, y me dice, estás embarazada. Y le digo, ¿cómo sabe? Porque lo sé, me dijo, se te notan los ojos. Y le digo, por favor, no le cuente a nadie, estoy muerta de susto. He buscado nueve años en mamá y tengo tres meses y quise venir a la Teletón porque quiero agradecer a la vida. Era un milagro para mí. Ya. ¿Te emocionas incluso ahora cuando te acuerdas de eso? ¿Qué cambió en ti cuando fuiste mamá por primera vez? Vi la vida de otra manera. Sentí que tenía millones de responsabilidades que antes no había visto. Y ahí empiezo a pensar en poder contar historias. En que había millones de historias de gente, de mujeres, de hombres, de adultos. Y ahí empiezo a decirle, oye, yo quiero hacer otras cosas, quiero decir más, quiero hacer más. Y no había más espacio para hacer más. Esa es mi última pequeña, Laura. Está saliendo ahí. Y bueno, por eso es que decidí partir con mucho dolor de TVN porque fue mi casa durante muchos años. Qué linda tu hija. No ella y Laura. Y Laura. Sí. Son exquisitas. Ellas son mis... Actualmente tienen 14 y 7. ¿Cómo es tu relación con ella? ¿Eres una mamá permisiva, una mamá amiga o de repente pones las cosas, los puntos sobre las i? ¿Cómo lo definís? Las dos cosas. Ya. Soy muy juguetona. Me gusta disfrazarme con ella, jugar, reírnos. Pero también soy bien dura. Me gusta que me hagan caso y que la mamá cuando dice algo se haga. Se obedezca. No soy su amiga, soy su mamá. Ya. Actualmente estás en pareja, Andrea. ¿Estás sola? No, estoy sola. ¿Sola? Sí. ¿Cómo es ser madre soltera en Chile? Es muy difícil, ¿o no? No sé. La verdad es que, por supuesto que para todos aquellos que están hoy día siendo madres solteras y que tienen que sacar adelante a sus hijos, por supuesto que es muy difícil. Porque trabajas mucho, porque tienes poco tiempo, porque no puedes estar todo el tiempo con tus hijas o todo el tiempo que quisieras y sobre todo en el trabajo que nosotros tenemos. Que es un trabajo sin horario. Que es un trabajo sin horario. Se parece un poco a la televisión, pero es mucho más pesado. Es mucho más pesado. Es mucho más pesado porque la responsabilidad es mucho más grande. Porque te apague, apagas la luz y tú te vas para tu casa y te olvidas. En cambio, cuando tú estás en este trabajo, tú no puedes desconectarte nunca. Porque siempre hay alguien que te está escribiendo un mail, te está llamando por teléfono, hay una ley que votar, hay que pensarlo, hay que investigar, hay que preguntar, estudiar. Entonces, llegas a la casa y tienes el tiempo para estar con tus hijas y después meterte ya en los estudios para el otro día. Y ahora que tus hijas están más grandes, ¿te han pasado la cuenta, no? ¿Te han dicho mamá hasta cuándo? No, fíjate, gracias a Dios que mis hijas son maravillosas. Ellas me apoyan mucho. Ya, entienden perfecto el rol que estás cumpliendo ahora en política y no te ponen otra exigencia más que sea mamá, te necesitamos en la casa de vez en cuando, no pasa. Por supuesto que me dicen, me dicen ahora mismo, me dicen Muti, me dicen a mí, me dicen, por la Noelia que siempre me dijo Muti, en vez de mamá, muta en alemán, me dice Muti, y la chica también. Muti, ¿a qué hora vas a llegar? Me dicen. ¿Vas a llegar como a las doce? Me dice la de siete. ¿Vas a llegar temprano? Yo le digo, voy a llegar como a las once y media, hija. Entonces, esa búsqueda de la que tú hablabas cuando me decías, quiero contar más historias, se traduce en lo que pasó en Mega, ¿no? ¿Con el hola Andrea, ese tipo de situaciones? Sí, por supuesto que sí, de todas maneras. Yo, cuando me ofrecieron esto, fue increíble. Yo nunca pensé que iba a pasar de estar en el show, en el espectáculo, en la entretención, que es parte de la cultura de un país, a estar ahí en el servicio social y que iba a recorrer mi país durante tanto tiempo. Estuvimos casi ocho años con un equipo humano maravilloso donde movilizamos Chile muchas veces, donde todos eran importantes. El que iba con millones de pesos como el que llevaba un litro de aceite. Y eso era maravilloso. Era un círculo vercoso. Y era maravilloso poder estar ahí y ser parte de lo que ahí estaba pasando y que los días viernes levantáramos la mano y dijéramos misión cumplida. Porque uníamos a todo el mundo y había un sentido. La gente nos importaba, no eran Ruth, no eran personas que importaban solo para el voto. Tenían nombre, apellido, representaban dolores de la sociedad. Y ahí es donde empiezan a aparecer estas invitaciones a la política. Y yo decía, no, estoy loco. ¿Qué me vas a meter en la política? No, se gustó el mundo. No, de lejos todavía. No, olvídalo. Yo criticaba, igual que muchos critican hoy día. No, si son flojos, no, si no trabajan, no, si la plata de todos los chilenos se la llevan. No, es que este gallo me carga, no lo soporto. Qué sé yo, las típicas cosas que uno dice. No, yo estoy bien aquí, estoy en la tele, me dicen Andreita, ayudo a todo el mundo. Regalona. Regalona, donde llegaba, me abrazaban, me besaban. Y meterte en la política es complejo, pero ¿sabes qué? Es un desafío maravilloso porque cuando tú dices, ¿hasta cuándo me voy a criticar? ¿Por qué no me meto ahí y veo qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo aportar? Con toda la humildad del mundo, por supuesto, o sea, no me creo mejor que nadie, en lo absoluto. Pero siempre se puede aportar un granito de arena. Por supuesto, porque todos tenemos algo que aportar, todos tenemos miradas distintas de la sociedad y somos importantes. Oye, Andrea, antes de entrar al terreno de la política firme, permíteme una frivolidad. Permíteme una frivolidad, porque yo te veo así, estupenda, soltera. Muchos J en el Congreso, ¿no? Son muy buena onda, mis amiguitos. ¿Qué es un eufemismo para decir? Son muy jotes. Son todos tan buena onda. No, son muy caballeros. Son de piel. Son muy caballeros, ¿sabes qué? De verdad, son re caballeros. Igual, obvio, te tiran tu piropo y todo. Porque es obvio, es normal, y está bien que así sea. Yo he escuchado en los pasillos, que son más jotes los de izquierda que los de derecha. A veces, a veces, gracias. No, hay de todo. Hay de todo, hay de todo, no. La verdad es que hay de todo, pero siempre con respeto y cuando, qué sé yo, hay un día que uno anda como más llamativa, te lo dicen. O porque tú te dicen, qué bonita sus medias, diputada. Ah, no te dicen qué bonita la pierna, ¿no? Las piernas, no. Qué bonita sus medias, diputada. Ah, ya. Bien, entretenido. Qué bonita blusa con encajes, diputada. Claro, qué lindo ese collar, diputada. Ah, bien, bien, el detallito. Oye, pasemos a revisar algunas frases, algunas declaraciones. Estamos con mosca, hay una plaga de mosca aquí. Tenemos que poner ojo con eso, ¿sí? Sí, pero están alrededor tuyo. Sí. Estoy con un problema de higiene severo, pero ya lo vamos a corregir. Vamos a ir a la Comisión de Medio Ambiente, ¿ah? Vamos a ir a la Comisión de Medio Ambiente. Vamos con lo dije y qué, son frases que te atañen directo, tangencialmente. Pero parece que en esta ocasión son solo frases tuyas, estrictamente de tu boca. Ya. Vamos a revisar, por favor, estas declaraciones. Lo dije y qué, de Andrea Morina. La primera idea de ella dice, cuando llegas al Congreso, sientes que te miran, te observan y te discriminan. Vamos a ver qué hacer esta niñita, a ver si es capaz. Lo dijiste a la revista Caras en noviembre del 2012. ¿Sabes a qué me recuerda esta declaración? Esa película Legalmente Rubio, cuando esta niña tiene que validarse en el ambiente de la justicia, en ese caso. Total. ¿Te pasó algo similar? Total, absolutamente. ¿Qué hace esta niñita bonita aquí en el Congreso? Vamos a ver qué hacer. ¿Qué hace esta chiquilla en la tele? ¿Qué posibilidad de que tiene acá? Más encima que fuiste una de las pioneras en ese sentido. No se veía mucho ambiente de la televisión mezclado con política. No, pero está Faría, está la Jimena. No, ellos llevan muchos años ya, Jimena y Dal. Pero obviamente que uno venía entrando y tenía una trayectoria dentro de la televisión, casi 20 años dentro de la televisión, no es menor. ¿Te validaste dentro del Congreso o sientes que todavía continúa esa discriminación? No, no, ya no existe esa discriminación. Yo creo que yo me gané el respeto de mis pares con trabajo, con mucho trabajo. Creo que la única forma de ganarse el respeto de la gente es con trabajo, en todos los lugares. La televisión, en cualquier parte que tú estés, lo único que vale es el trabajo en el sentido de que tú seas una persona seria, responsable, concreta, que cumplas con lo que dices, que no digas cosas que no vas a realizar. Exacto. Y eso también en tu distrito, en las zonas donde tú estás, si tú te comprometes a algo, que lo cumplas. Eso es tremendamente relevante y muchas veces tú te sientes muy impotente porque la política se mueve más lento de lo que tú quisieras. En televisión tú tienes reacción inmediata, tú logras objetivos más rápido, pero sí son más pequeños. En cambio, en la política tú te demoras porque mueves políticas de gobierno, mueves leyes, ¿no es cierto?, mociones que finalmente cambian la vida de las personas. ¿Recuerdas cuáles fueron las primeras causas en las que te viste involucrada, sí, pero directamente, en tu trabajo en el Congreso, por supuesto? Bueno, hay un proyecto que yo le puse la ley Molina y que lo hicimos con, o sea, en el fondo no es nuestra, pero lo hicimos con la Pepa Hoffman, que es una moción que se había presentado muchas veces, y que era eliminar el pago a la larga distancia. Y estaba archivado. Entonces yo lo recuperé y le pusimos otras cositas, lo hicimos de nuevo, lo rehicimos, y fuimos donde el subsecretario Atom. Y hoy día a la larga distancia, al pago a la larga distancia, está eliminada, las macrozonas están funcionando a nivel nacional y seguimos avanzando en esta ley. Y fue una promesa de campaña. Y la verdad es que me siento tremendamente orgullosa, esa fue mi primera ley. Y de verdad fue increíble lo que sentí cuando lo logramos, porque, imagínate, o sea, estar en un mundo que no conoces y decir, bueno, esta es nuestra primera ley. Y sirve también para el proceso de validación del que estábamos conversando. Por supuesto que sí. Oye, quiero leer algunos tuiteos de gente que está comentando, arroba Valcast01, dice, qué preciosa Andrea Molina. Arroba Eduard Barría, la Susi, mmm, qué recuerdos. Arroba Jorge San Martí 12, que está Andrea en un buen elemento, para este país de tantos chantas políticos con hambre de poder. Pronto seguiré leyendo más comentarios de ustedes. Sin embargo, ahora quiero leer una frase precisamente de nuestra invitada. Andrea Molina dijo. ¿Qué dije ahora? En noviembre del año pasado. Han dicho tantas cosas. Primero tenía como seis meses, después cinco, luego tres. Así es este país. A lo mejor lo dicen porque tengo éxito, porque soy bonita, porque digo lo que pienso. Andrea Molina, por supuesto, revista Caras en noviembre del año pasado. ¿Qué te inventaron ahí, un embarazo por unos meses? Sí, de todo, de todo, de todo. Siempre me han dicho cosas, pero bueno, es parte del tema. Yo creo que, no sé, uno quisiera que hablaran de las cosas que uno hace de, por ejemplo, lo que acabamos de hablar, por ejemplo, de otra moción que hoy día es ley y que tiene que ver con el lenguaje señas, que es un logro tremendamente importante. Anoche vimos el lenguaje señas en el debate. Y ese es un logro nuestro, un logro de una ley que hizo la UDI y que hicimos nosotros. Y hoy día vemos en la televisión y vemos en el Congreso por primera vez que nuestras personas, hoy día que no puedan escuchar, tienen la posibilidad de saber qué está pasando en el Congreso, qué leyes se están tratando y eso es ser inclusivo, eso es discriminación, terminar con la discriminación dura del país. Cuando veo declaraciones como esta que acabamos de revisar, veo los horarios, veo la competencia, veo muchas veces la envidia, podría considerar que son ambientes parecidos al de la televisión del que tú venías. ¿Cuáles son las diferencias que notas tú claras entre el mundo de la política y la televisión? Se parecen, se parecen a todo el mundo de la televisión y la política. Hay códigos, hay muchas cosas entre líneas, yo diría que hay mucha competencia también, hay muchas zancadillas también. Uno tiene que cuidarse mucho, a pesar de que somos muchos más en política de los que en televisión, en televisión es mucho más peludo, porque de hecho antes había sentado otra persona ahí, por ejemplo. Pero uno se gana los espacios, así es. Pero es cierto. Y las cosas en las que se diferencian, claramente, porque me acabas de decir las que podrían ser homologables. Claro, pero la diferencia diría yo que es un poco lo que te decía recién. En televisión, dependiendo de lo que estés haciendo, lógicamente que tienes mayor o menor injerencia en la sociedad o en la entretención, en la cultura, etcétera, en la noticia. Pero en política tú tienes que tomar decisiones, tienes que votar por ciertas cosas y lógicamente que ahí hay una responsabilidad enorme. Y ahí es donde tú te diferencias radicalmente de lo que es la televisión. Aparte la responsabilidad que tú tienes en el trabajo, porque no solamente trabajas en la sala, en las comisiones, sino que también estás en el distrito, haces mucha labor que no necesariamente tiene que ver con tu cargo como diputado. Te metes en gestión en cosas que tienen que ver con las gobernaciones, con los alcaldes. Estás constantemente llamando para hacer una u otra acción que pueda ayudar a una persona, a una comunidad, subsidios, etcétera.